Es José Luis con censura, aquí está el compañero José Luis Flores también que nos va a dar un mensaje. Buenas noches, ¿qué tal? Un saludo a toda la gente solidaria, a toda la gente que tiene memoria, a la gente consciente en esta fecha importante, un aniversario más de esa masacre, de ese hecho histórico que los mexicanos vivimos, en esta lucha incansable por la democracia, por la justicia, el 2 de octubre del 68 en que hermanos nuestros, tíos, familiares, perecieron en esa sangrienta matanza que fue uno de tantos capítulos y que nosotros tenemos que recordar y no olvidar, como dicen mis compañeros, transmitir, pasar el conocimiento a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a las nuevas generaciones para que sepan que toda verdad, toda injusticia que no se delata, tiende a repetirse. Ahorita, como mencionaba mi compañera María Cabeza, parece ser que son las mismas condiciones de aquel entonces donde los estudiantes dieron la cara en busca de la justicia y fueron masacrados, donde la represión imperaba y ahora parece ser lo mismo, tenemos compañeros desaparecidos actualmente entre los estudiantes, entre los políticos, en fin, 2 de octubre no se olvida, tenemos que recordar y no olvidar y pasar la información a las nuevas generaciones para que eso no se repita, tenemos la esperanza de que haya algún cambio, pero hay que recordar que lamentablemente el camino, los caminos se están agotando, ya vimos que lamentablemente en este momento no es a través de la democracia, padecimos los fraudes del 88, del 96 y el más reciente este año, ¿qué es lo que tenemos que hacer para llegar a la justicia y a la democracia en México? Es la pregunta. Por lo pronto, tomar conciencia, pasar el conocimiento y seguir luchando en cualquier luchera. Un saludo al 132 de todo el mundo. Gracias. Gracias José Luis. Saludos también a nuestra compañera Morena Marvel, que por ahí se encuentra también viendo la transmisión. ¿Quién sigue conmigo? Jaycee. Jaycee. Aquí viene el compañero Jaycee, joven, integrante también de la célula 132. Él también va a dirigirles un mensaje. Espérate un ratito para hacer... Ah, ya. Ahí ya está saliendo en frente. Ok. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Simplemente más que mensaje, decirles que aquí en Dallas estamos activos, seremos pocos y a la vez en cuando seremos muchos. Pero siempre decirles que no importa la esperanza, que sigue echándole ganas y aquí estamos, para adelante. Gracias, Jaycee. Saludos de nuevo a todos los compañeros que nos están sintonizando en estos momentos. La imagen se puso un poco oscura, pero de todos modos, aquí estamos con ustedes. Ya parece ser que ya volvió la iluminación. Se va y se viene la iluminación. Sí, voy a decir un poco oscura, pero de todos modos. Sí, vamos. Sí, vamos. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Ok, compañeras, compañeros, amigas y amigos que nos están sintonizando a través de la red 132 Los saluda Benito Quiroce, el centro de la hermosa ciudad de Dallas, Texas Estamos saludando, ok, saludos para Jessy, saludos para Fabiola Saludos para todo el mundo, para todos los que estamos aquí Y para todos los que están allá, échenle muchas ganas Ángel Bravo, Ángel Bravo que no nos vino Sí, nos da mucho gusto que nuestros hermanos que nos están sintonizando en estos momentos Nos estén enviando saludos, esos saludos son correspondidos compañeras, compañeros Y de una manera feliz de saber que existimos muchas personas que compartimos las mismas ideas de libertad y de justicia para nuestro país Que estamos luchando por la democracia y que no descansaremos hasta que no se den las condiciones de seguridad, de justicia, de democracia en nuestro país Vamos a hacer lo posible por derrocar al imbécil de Peña Nieto Porque sabemos que viene de un fraude y que es una imposición que le están haciendo más al pueblo mexicano Hoy, 2 de octubre del 2012, estamos recordando a los mártires del 2 de octubre de 1968 Creemos y pensamos que en estos momentos están reviviendo los fantasmas de las personas que murieron en esa plaza de Tlatelolco en 1968 A través de los jóvenes luchadores sociales del movimiento 132 Y de los adultos que de una u otra manera los estamos apoyando Pero por el lado de los malos también revivieron los fantasmas del trompudo de Díaz Ordaz y de Luis Echeverría Álvarez En las personas del alcohólico de Felipe Calderón y del inepto de Enrique Peña Nieto Seguimos transmitiendo, está ahorita un comercial de esos que nos cortan la inspiración compañeros Pero ya nos han dicho que como quieran nos siguen escuchando Ok, ya estamos de nuevo Creo que la compañera María tiene otro mensaje de perdido para contestar a los compañeros que nos están saludando Bueno, Columna nos está saludando de Gain A la compañera güerita nos está saludando del Distrito Federal Me encanta que sean tan activos, que sean tan conscientes Y que no nos quedemos pasivos ante lo que está sucediendo Y dormidos Porque eso es lo que ha tenido nuestro país por tantos años como está Y por eso el gobierno abusa de nosotros Que somos demasiado pasivos Entonces nos felicito por ser activos, por estar en el movimiento Por estar apoyando, por estar interesados en que México cambie Los felicito a todos los que se están comunicando con nosotros Muchas gracias y un abrazo desde Dallas, Texas en este 2 de octubre Conmemorando y recordando a todos los estudiantes que desaparecieron y que murieron En 1968 Gracias Un abrazo desde Dallas A nuestra compañera María Activista de aquí de la célula 132 de Dallas Forward Y además, por qué no decirlo, excelente actriz Del grupo de teatro Flor Candela No me ha firmado un autógrafo, pero bueno Hay lo que me lo dé Entonces, compañeras, compañeros, amigas y amigas que estamos en esta red Hoy estaba viendo una nota en las redes sociales que me parece perfecta Que es la de empezar a tumbar las estatuas de los asesinos Luis Echeverría y Gustavo Díaz Ordaz Que todavía existen por ahí en México Y hacer las diligencias necesarias ante el Congreso de la Unión Para quitarle el nombre a las escuelas que llevan los nombres de Luis Echeverría Y de Gustavo Díaz Ordaz También a los que viven por ahí en algunas colonias que tengan esos nombres Hagan lo necesario para cambiarles el nombre Y ponerles cualquier otro nombre de algún héroe De algún verdadero héroe de nuestra historia O cuando menos el nombre de democracia Pero no podemos permitir que existan en México escuelas con el nombre de esos asesinos No podemos permitir que sigan en México estatuas de esos asesinos Ni podemos permitir tampoco que existan ningún tipo de instituciones Con el nombre de esos malditos asesinos que masacraron a esos estudiantes En 1968 Recordemos compañeros y recordemos compañeras Que esos asesinos nunca fueron castigados Que nunca fueron castigados los asesinos de la matanza de Corpus Tampoco ni los de Actial ni los de Aguas Blancas Ni tampoco ha sido castigado el asesino de Atenco El asesino de Atenco nos lo están imponiendo ahora como presidente Y debemos de hacer lo posible para no permitir que dure los seis años Mediante la creatividad y la movilización pacífica Con una resistencia civil, enérgica en contra de este maldito gobierno Para no permitir que el infeliz imbécil de Enrique Peña Nieto Dure los seis años gobernando Porque nos esperan seis años de secuestros Seis años de asesinatos Seis años de robos Seis años de explotación De pobreza, dice la compañera Pero mas bien diría yo que de miseria para el pueblo mexicano Si aceptamos que nos sigan imponiendo este tipo de gobernantes Yo los invito a que sigamos en estas redes sociales A que sigamos saliendo a las calles A que sigamos alzando la voz Y que de ninguna manera sigamos permitiendo Que este grupo de infelices Que son treinta nada más Los que están gobernando el país Nos sigan pisoteando nuestra dignidad Somos mexicanos y podemos salir adelante Si nos organizamos no nos pueden matar a todos No nos pueden encarcelar a todos Nunca van a poder con nosotros Porque somos mucho más que ellos Es nada más cuestión De que decidamos el destino de México Nosotros Es cuestión de que decidamos Quien nos va a gobernar Y que no permitamos más atropellos Que no permitamos más asesinos Que no permitamos más alcohólicos En el gobierno de México Vamos también duro contra esos diputados Contra esos malditos diputados Que están a favor de la reforma laboral No podemos permitir más esclavización en México No estamos de acuerdo Porque entonces quedarían inútiles Las muertes de aquellos obreros De las represiones de las huelgas de Cananea Y de Río Blanco Quedaría inútil la muerte de tanto revolucionario Que luchó por darle mejores derechos A los trabajadores en México Estamos viviendo años de injusticia En este país, en México Y no podemos seguir permitiendo esto Por eso los estamos invitando A que sigamos unidos A que hablemos con más gente A que hablemos con los vecinos A que hablemos con todo mundo Para invitarlo a unirse A cualquiera de las organizaciones Que están luchando por la democracia Y salir todos juntos A pelear por nuestros derechos Muchas gracias Sigue saludándolos Su compañero Benito Quiroz Y los compañeros del Movimiento 132 Y más compañeros que se encuentran aquí reunidos No sé si alguno más quiera dar algún saludo ¿Nos falta alguien? ¿Por ahí? ¿Quién quiere hablar? Fabi, ¿otro mensaje? Please A ver, la verdad Tocarte más como Los días de la calle Que no se quieren casar Ya sé, la verdad En el comentario ¿Qué es lo que nos ha pasado? Ya Ya Y Y Muchos temas que nos consideramos Mexicanos ¿Qué es lo que nos gusta? Que nos dan la falta 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 Y aquí estamos La vigilia Solidaridad Con la naturaleza En la elección Claro Sí sus desaparecidas que sabemos que el gobierno dio una cifra entonces hay que solidarizar aquellas personas que han sufrido una pérdida gracias al gobierno de nuestro país también nos queremos solidarizar con los centralistas que han salgado sigue desaparecido un abrazo para toda su familia para toda la gente que lo sigue y que todos esperamos que él vuelva sano vuelva bien los tres jóvenes obradoristas no me sé el nombre que fueron secuestrados desaparecidos en Paracho, en Michoacán también nos queremos solidarizar con sus familias y sabemos que lo siguen buscando el 8 de octubre no se olvida ni vamos a dejar que México se olvide que la gente desaparece simplemente porque al gobierno no le gusta lo que decimos no le gusta la manera de pensar no le gusta que leamos que seamos que seamos personas pensantes y pues como se los dije 132 hasta el final compañeros y si no hablamos juntos si hay como que no iluminará esta proximidad gracias 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 Fabi de nuevo y seguimos saludando por ahí a los compañeros que nos están sintonizando la güerita desde allá desde el Distrito Federal que todas las noches está aquí con nosotros junto con el compañero 2 de Huitlacoche así se llama así se llama el compañero que nos sintoniza todas las noches también saludos para él que nos mande una se llama 2 de Huitlacoche con cuera un compañero joven de allá del Distrito también y la Tierra Mestiza también por ahí nos sintoniza el compañero Bravo el compañero Juan Bau la compañera Morena Marvel y todos y cada uno de los que de alguna u otra manera nos involucramos en este movimiento compañeras y compañeros nada más estoy esperando la estoy esperando el compañero Juan que me comunique que me haga saber si alguien más va a seguir transmitiendo o ya nos toca cerrar el día de hoy a ver compañero Juan repórtate por ahí compañero Juan Bau como quiera nosotros seguimos aquí y seguiremos luchando y les decimos les recordamos que por todos los caídos en la lucha no vale un minuto de silencio sino toda una vida de lucha no podemos 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 descansar hasta que se den las condiciones de democracia en nuestro país ok aquí está el Oscar saludando también a la raza Oscar por qué no por qué no veniste la raza te extraña a Ángel también acá la raza te extraña les estamos poniendo falta pero bueno sabemos que seguramente por ahí tienen algún asunto que no que les impidió venir pero sabemos que de corazón están con nosotros y que cuando pueden de una manera desinteresada totalmente participan en este movimiento muchos muchos saludos para nuestro compañero Oscar García que nos está sintonizando en este momento dice que apenas llegó a su casa dice buen trabajo equipo se les quiere un buen yo diría un chingo pero él dice un buen se te agradece mucho Oscar ya sabes aquí está la raza y bien por todos los demás por ahí nos estaba saludando también el compañero Colunga de Gainesville es uno de los compañeros que transmiten también aquí en la red Yo Soy 132 muy atinado sus comentarios siempre muy atinada su transmisión no sé si el día de hoy transmitió pero bueno como quiera que sea saludos a nuestro compañero David Colunga y a todos los demás compañeros que noche anoche nos están acompañando en esta transmisión de Yo Soy 132 el día de hoy pues no tenemos muchas noticias como todos los días no estamos cotorreando la noticia porque definitivamente era un programa dedicado precisamente a recordar los hechos del 2 de octubre de 1968 con tristeza volvemos a repetirlo compañeros estos animales nunca fueron castigados nunca fueron encarcelados desgraciadamente México es un país donde reina la impunidad desde los tiempos en que se asesinó a Francisco Villa desde los tiempos en que se asesinó al general Emiliano Zapata desde los tiempos en que se han reprimido los movimientos que han luchado por la democracia en México nunca se ha castigado a nadie recordamos también en esta noche con cariño a las personas que han luchado y han muerto por defender nuestra democracia recordamos a los profesores y comandantes Genaro Vásquez y a Lucio Cabañas Barrientos fallecidos en combate luchando por nuestra democracia recordamos y las personas que fueron asesinadas aquel jueves de Corpus y desde luego que recuerdo en forma particular a los compañeros que fueron asesinados en 1970 en la ciudad de Chihuahua cuando en comandos hicieron en comandos guerrilleros hicieron asaltos simultáneos a sucursales bancarias pero fueron detenidos y asesinados la compañera Abelina Gallegos y el ingeniero Diego Lucero que fue lo que dio nacimiento al Comité de Defensa Popular en el estado de Chihuahua donde orgullosamente este servidor de ustedes inició la lucha de izquierda con la gente del Comité de Defensa Popular que pues por ahí les mandamos un saludo también gente combativa gente de izquierda gente que siempre ha estado luchando a favor de la justicia a favor de la democracia saludos Comité de Defensa Popular ahí en Ciudad Juárez Chihuahua en todo el estado de Chihuahua más bien ya nos cortaron ok acaba de entrar un recordando a nuestros mártires del 68 saludos para todos ustedes muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión que día a día estamos haciendo un fraternal y revolucionario saludo y abrazo a todas las personas que el día de que esta noche me sintonizaron y vaya toda nuestra solidaridad para los compañeros que están saliendo a las marchas por allá en las ciudades de nuestro lindo México muchas gracias nos vemos mañana y hasta la victoria siempre